La casa de los famosos 4 Globys le juega broma pesada a todos los participantes sin importar el cuarto. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Mientras la mayoría estaba directamente en la fogata, los diferentes concursantes estaban pensando específicamente en la estrategia, pero uno de ellos, Globys, aparentemente pensó que lo mejor era distraerlos con una pequeña broma. Por ese motivo fue a cada habitación, tiró los colchones y de cierta manera desacomodó. Esto lo hizo directamente en el cuarto tierra, en fuego y también en agua. Ante esto rápidamente comenzaron a buscarlo porque se había escondido y al final solo comenzaron a reír. No obstante, cabe resaltar que esta vez Lupillo Rivera se vio un poco más molesto que antes, precisamente porque comentó que un día la jefa los va a regañar por culpa de este participante y ya tendrían que ponerle de cierta manera un alto, puesto que ahora ellos tendrán que acomodar sus camas y Globys quitado de la pena. Si bien la mayoría comenzó a reír, la realidad es que a más de uno le ha molestado que Globys en ocasiones sobrepase un poco la raya. En este momento fue simplemente una broma, pero Lupillo ya dijo que sabe que en algún momento estas bromitas los van a meter en problemas. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.